Es un placer estar aquí, presentar nuestras jornadas en esta época de pospandemia que afortunadamente ha permitido que no hayan sido virtuales y que podamos vernos las caras y sentirnos físicamente que tantas ganas teníamos todos de hacerlo. Así que la más cálida de venida a todos ustedes. Tengo que excusar la presencia de la presidenta de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, María Rosalía Álvarez, porque una procedura de un tubillo que fue de modo casual, le he pedido su desplazamiento hasta Las Palmas de Gran Canaria. Y sin más, le doy la palabra a don Jesús Castaño, de la Fundación de Arte y Pensamiento Barchini Chirino, que colabora con la Real Academia de la Organización de estas jornadas. Buenas tardes, excelentísimos académicos, distinto público. Esta fundación ofrece una plataforma de reflexión, pensamiento y debate, no solo en con la arte, sino también con aquellas disciplinas o las que la arte conjuga. ¿Qué mejor escenario es este para agradecer a la Real Academia Canaria de Bellas Artes y que nos haya elegido como sede para el desarrollo de estas jornadas? Unas jornadas en las que daremos tributo y me la encararemos a Juan Morales a ese talento excepcional que tuvo en esas experiencias vividas a través de las odas que se produjo escritas y al igual que Martín Chirino, con su orgullo se produjo un descenso en la producción, nebrando los versos y las escrituras del entorno al mar, la tierra, el fuego, el aire. Espero que se han desagrado las jornadas que han proyectado esta academia y sin más, le deseo donde estáis. Gracias. Tiene la palabra el concejal del distrito del Ayuntamiento de Las Palmas, de Gran Canaria, don Luis Amorano. Muy buenas tardes, señoras y señores. Agradecer su presencia y lo primero es cruzar la ausencia de la concejal de Cultura, doña Canava Galván, que por razones de agenda, pues hoy se le había también aglutinado varios otros eventos, otros actos y no podía excusarse de los otros eventos. Para el Ayuntamiento es siempre un honor y un prestigio el poder ayudar, el poder colaborar con ideas, con iniciativas como la que vamos a tener durante estos días, donde en colaboración con la Universidad de Villas Artes de San Miguel Arcángel y con la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, pues nos unimos todos para desarrollar un programa sobre el modernismo y poner en relevancia a las diferentes figuras canarias, las diferentes personalidades canarias que han tenido una relevancia en el mundo y en el exterior, no solamente en el territorio canario. Y siempre que sea así, estará el Ayuntamiento por la labor de potenciar este tipo de actos, de colaborar, de apoyar en todo lo posible, no solamente en el tema de poesía, sino en celebración del centenario del crecimiento automemoral, sino en cualquier otra disciplina que nos llamen y que ponga en valor a todas las personalidades canarias que han marcado un antes y después en nuestra sociedad y que ha sido relevancia y que ha mostrado al mundo todo el potencial y todo el saber de la cultura, de la cultura canaria. Y sin más agradecerles también que podamos acudir yo, aunque vengo de rebote, pero yo encantado de venir, como concejalé el distrito. Y bueno, siempre también un trato muy agradable con Jesús Castaño, con la profesora Martín Chirina en el distrito tenerlo y la colaboración entre nosotros, creo que es bastante buena también. Así que sin más, agradecer su presencia y la invitación. Muchas gracias. Como una breve introducción al motivo de las forjadas, les diré que hace casi un año, que la Reba Academia de las Artes se planteó la posibilidad de dedicar unos días a la memoria del poeta Tomás Morales en el centenario de su fallecimiento. Y un excelente y ambioso académico como es Guillermo García Alcalde sugirió que aparte de esto se ampliara el tema al ámbito de notatriz en general. Porque de esta manera se podría hablar entremezcladamente de las distintas opciones artísticas y creativas que confundieron en aquellos años decisivos de la cultura contemporánea, desde la literatura, la poesía, la música, la arquitectura, etc. Esto pareció que era una idea interesante y a pesar, como lo decía al inicio, de que en aquel momento nada hacía prever que pudiéramos hacer con tiempo real, con presencia real, pues afortunadamente lo estamos haciendo. El tiempo de reflexión de las jornadas abarca, como habrás leído en el proyecto, desde 1830, que es poco después del fallecimiento de Goya, hasta 1930, que es hasta donde se alarga la influencia directa del modernismo, sobre todo en general, pero en concreto en la España. El siglo XIX es un siglo de alguna manera espectacular, porque parece que todo está en auge, parece que todo va bien, y eso hace que florezcan un sinfín de iniciativas tanto sociales como económicas en general en todo el mundo. Esto es por los Estados Unidos, que salían de la guerra de Venecia y caían en la guerra de cesión en aquellos años anteriores, pero parece que el resto del mundo le va bien, y sobre todo al Imperio Británico, y también y sobre todo a la República Francesa. Como consecuencia de todo ello, sabemos que en épocas bollantes se produce un crecimiento, sobre todo cultural y artístico, y esto es un poco lo que sucede a final de siglo, cuando ya en los primeros años de los años XX, cuando un grupo de artistas procedentes de distintas geografías europeas propician, vamos a decir, una manera distinta de ver las cosas como se venía haciendo anteriormente, y sobre todo provician la ruptura con el academicismo, con el monoclásico, y practican otras dimensiones estéticas, opositivas y culturales, que es lo que conocemos dentro del paraguas del modernismo, un gran huevo, pero que allá donde se localiza, pueda aparecer con términos y con nombres distintos. Por tanto, dedicar unas jornadas a esta reflexión, a lo que significó el modernismo en su tiempo, en todas sus vertientes y manifestaciones, es entender un legado que todavía perdura en las artes, por su vertiente creativa, exótica y inconformista, por la manera en que la libertad se instala en aquellos individuos y en el que hace el cultural como actriz permanente. Tenemos la gran fortuna de haber conseguido reunir con nosotros a un plantel de protagonistas excelentes, como son Carmen Márquez Montes, como es el propio Diego Lucía Alcalde, como es Madre Lamena Marqués, como es Daniel Montes de Oca García, Manuel González Muñoz, Maravisa González García, Flora Pesador Monagas, Lloranda Lecila Estatán y César García Valadez. Creo sinceramente que es un lujo, y es un lujo que, afortunadamente, podemos compartir con todos ustedes. Voy a quitarme la mascarilla, que es un poco más cómodo, porque, como decía, es una época en que parece que huyen mucho las ideas, pero, sobre todo, en urbanismo y arquitectura, que es algo de lo que me ha tocado a mí, no sé si la suerte o la desgracia de hacerlo, es muy significativo, al menos un par de cuestiones que pasan en todos aquellos años. Debido, sobre todo, a las teorías higienistas y al mal estado de las ciudades, debido también, en parte, a la industrialización, durante todo el siglo XIX se produce una maniobra de revolución hacia aquellas cuestiones de inseguridad que hacen que políticos y pensadores empiecen a idear posibles soluciones para la ciudad que se vena, o, en otros casos, para la ciudad que se va a proyectar ex nobre. Y, sobre todo, esas manifestaciones se pueden dividir en dos ramas muy claras. Una es la rama que aborda la transformación de la ciudad y la otra es la rama que aborda el crecimiento de la ciudad. La transformación de la ciudad, quizás el ejemplo más significativo, sean las reformas urbanas de París, que lleva a cabo Napoleón III con el varón Ousmane, el prefecto de París. Y el proyecto de la nueva ciudad, quizás el ejemplo más claro, también sean los planes de ensanche de Barcelona, sobre todo, realizado por el Fonso Serra, que marca una nueva manera de entender el territorio del urbano desde nuevas perspectivas. En el primer caso, Ousmane es el prefecto de París llamado por Napoleón III para hacer frente a un problema complejo, que es sanear la ciudad, acercar el aire, la luz y la naturaleza a los ámbitos urbanos, adaptar los espacios urbanos a las necesidades que están imponiendo los nuevos medios de transporte, como es el ferrocarril, y todo ello a partir de un proceso de renovación emblemático de los entornos urbanos, introduciendo redes de equipamientos, redes de jardina y espacios libres con ojos estructurantes de la vida urbana, buscando también, por otra parte, la monumentalización de las ciudades. Por tanto, la idea del boulevard, del boulevard parisino, del que siempre hemos oído hablar, no es una idea banal, sino que es un complejo proyecto técnico que conjuga el proyecto de arquitectura, pero también el proyecto de ingeniería, pero también el proyecto de economía, pero también el proyecto de financiación de esas grandes operaciones que van a convertir a ese elemento de boulevard, como protagonista técnico, como proyecto técnico, que es capaz de resolver un sinfín de problemas ecuanos de una manera unitaria. Claro, ese proyecto era muy complicado de hacer porque significaba la demolición de casi 20.000 edificios del centro de París para conseguir esas redes de boulevardes, y por contra significó la aparición de casi el doble de nuevas edificaciones, cerca de las 40.000. Y, dentro de una maniobra, como se decía, financiera y mobiliaria muy interesante, pero también muy criticada desde el punto de vista social, por el efecto de gentrificación que tuvo, pero que, indudablemente, el resultado, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la renovación de la ciudad, fue en su momento muy aplaudido y luego copiado. Todo ello debido a la utilización de una serie de instrumentación técnica muy precisa que hacía posible ese tipo de operaciones, como era la ley de depropiación fantosa. El caso es que París, con ese sistema estrellado de boulevares, que tiene también su tradición en la ciudad heredada del neoclásico y del barroco francés, en los trajados, en los grandes trajados, en todo esto, lleva aparejada también un sistema complejo de equipamientos que hacen posible organizar el tejido normal en su conjunto y completarlo. Es así desde ese plan como se transforma París en el París que hoy conocemos. Una ciudad que, desde entonces, se llama la ciudad de la luz. Formada a partir de esas operaciones de apertura de calles en los tejidos medievales de la ciudad, la introducción del verde en las calles, la introducción de los monumentos dentro de la ciudad, consiguiendo esas redes complejas, que quizás es uno de los edificios más característicos de la obra de París, que además juega el boulevard y el movimiento con el sentido de la perspectiva, de los ejes perlétricos, etc., que es lo que hace un poco admirar la bondad de los espacios urbanos, la monumentalización de la ciudad de París y lo que empieza a sonar como la ciudad, como una obra de arte. Son escenas de Nuevo París que retratan los artistas más conocidos de la época, como pisar o como... El caso de Barcelona es el ejemplo de la ciudad de Nueva. Difonso Cerda era un ingeniero de caminos que, durante buena parte de su vida, estuvo trabajando como funcionario al servicio del Ministerio de Fomento. Pero, luego de la muerte de su padre, él tendría alrededor de 45 años, decide vivir en las rentas de la familia y dedicarse a pensar y elaborar una teoría de la urbanización que lo va a hacer famoso en el mundo entero y que es, de nuevo, un proyecto técnico que contempla todos los aspectos relacionados con el urbanismo y con las obras de urbanización. Desde el punto de vista de la arquitectura, del urbanismo, del paisaje, de la financiación, de la técnica, de la ingeniería, etc. Es un proyecto muy complejo que, además, lleva detrás de sí una filosofía de cómo tiene que ser la nueva ciudad. Es una ciudad que se comienza a fabricar a partir del trazado. Es el sistema de aire el que organiza el tejido de la ciudad. Pero también es un sistema urbano que está pensado por barrios y distritos. Pero también es un espacio policéntrico urbano que está pensado en función de los pequeños centros de cada barrio y de cada distrito. Y, pero también, en los grandes equipamientos y sistemas estructurales generales de la ciudad que hacen posible un proyecto de ciudad en su conjunto, un proyecto unitario. Es ese el plan del licencia de Barcelona que da origen a la Barcelona que conocemos solo. Esa Barcelona, también, cargada de esas mismas intencionalidades de ciudad sana, de ciudad con luz, de ciudad con aire, que conocemos y que admiramos. Y, en lo cual, también, nuestros jóvenes requirinos y los seres propécticos forman parte del trazado nacional. También, un poco, reconociendo la importancia que la urbanística de Barón Osman había tenido en aquellos años. En paralelo, a finales del siglo XIX hasta finales, se producen una serie de encuentros internacionales que son las grandes ferias internacionales de mostras comerciales que se van organizando en distintas ciudades de Barcelona. Es el caso de la ciudad de Londres, en 1851, cuando, bajo el sombrero y el patrocinio de la Reina Victoria, se organiza esta primera feria, en la cual el edificio fundamental es el Palacio de Cristal de Paxton. Un palacio que se construye a partir de materiales en la época innovadores, el hierro fundido y los grandes paneles de vidrio que permiten tener paredes de cristal o tensos de vidrio, y que se presenta en aquel momento como uno de los alcances máximos de la tecnología constructiva de los edificios. Al cabo de poco, en el 89, la exposición se trataba de París, en un recinto que diseña Adolfo Alfar, que había sido el mismo paisajista que ayudase al barón Osmán en las grandes reformas de la ciudad de París, y le encarga a Gustavo Eiffel el hito representativo de la feria y construye la Tour Eiffel que todo el mundo conocemos, que se ha quedado como el símbolo de la ciudad de la capital de Francia. En 1893, la feria se traslada a Chicago, a la exposición mundial colombina, y paisajistas de la talla de Hostel o de Barham, turbanistas también, se encargan del diseño del recinto y se encargan también de recuperar de la tradición francesa de Bosa todo el sistema emblemático de posición de edificios, de ejes espéctricos, etc., para conseguir siempre, como ven, entornos e imágenes de monumentalidad. En 1901, tanto es así que la propia capital federal de Estados Unidos, Washington, decide modificar el plan original del arquitecto Lanfant, que había hecho el plan de desarrollo inicial en 1701, y transformar el área central en un área monumental. Esto se empeña el diputado Mark Miller en realizar ese plan, y es un plan que se ejecuta con un criterio de recuperación de la monumentalidad. El propio Barham, cuando tiene la ocasión de desarrollar poco más tarde el plan de Chicago, vuelve a recuperar los trazados básicos barrocos y grandes ejes de Bosa, de la Academia Francesa, para plantear cómo va a ser el proyecto de la nueva ciudad y cómo van a ser los lugares más importantes que esa nueva ciudad va a ofrecer a la sociedad. Igualmente en Filalecia se produce también ese ansia de transformar y hacer nuevo un eje urbano como es el Fremont Parwe, a cargo de Jacques Gret, que utiliza la técnica del tridente, la técnica de los grandes ejes, la técnica de localizar, juntamente a lo largo de los grandes ejes, grandes edificios representativos para tener esos entornos de monumentalidad. Sucede lo mismo en Europa, al poco tiempo, cuando Elisa Reina, por ocasión del plan de la nueva ciudad de Monique y Bia Arag, organiza esos trazados que de nuevo recubren al eje, a la regularidad, a la simetría, a la axialidad, que son la base de todas las propuestas del mundo del clásico para organizar esas nuevas ciudades, por el proyecto de Anse de la Azul de Berlague, observamos tridentes, observamos ejes, observamos monumentos, observamos lugares importantes. El proyecto de la nueva ciudad de Canberra, de 1911, en la propuesta del mismo E. de Saharine, son dibujos que simplemente nos hablan de la belleza, de la monumentalidad, como utensilios básicos de cómo hacer una nueva ciudad, por el proyecto que gana, de la pareja de arquitectos de Walter Barley Griffin y su mujer Marion Mahoney Griffin. El plan de la nueva ciudad de Delhi, en la India, que hace Wittes en 1991, de nuevo, observamos esa manera de hacer, pero a su vez esa manera también de recortar los tridentes entre sí, para generar nuevos puntos perspéticos en los tejidos urbanos. El propio secundino Faso, cuando hace el plan de Sánchez-Sevilla en 1922, va a utilizar esa técnica de trazado monumental con eje central y tridente que organiza un tejido urbano. Y también en aquellos años hay otra corriente que tiene que ver con la ciudad nueva, de baja densidad en este caso, con el centro de Londres, que son el movimiento de la ciudad de Jardín, que en sus trazados mucho menores, pues también utiliza estos códigos clásicos de simetría, de asemida y regularidad. En Las Palmas, en aquellos años, en 1883, todavía el espacio urbano es un espacio construido entre Guetta y Triana, como vemos en el plano de López Echeverreta, y se empieza a plantear, con el proyecto del nuevo puerto de Refugio de la Luz, se empieza a plantear el crecimiento de la ciudad hacia esa localización, es decir, hacia el puerto. En 1898, el arquitecto Bravo Nero Rollo, plantea lo que se denomina el primer proyecto de Sánchez de la ciudad, pero es un proyecto de Sánchez que en realidad lo que hace es solucionar, como ven aquí, el tejido urbano de la isleta de Santa Catalina, dejando en medio todavía un espacio indeciso, un espacio sin definir, porque todavía no están muy claras cómo van a ser las directrices de ese crecimiento. Y no será hasta 1922 que un arquitecto local, Miguel Martín Fernández de la Torre, actor de unos edificios muy importantes y muy interesantes de una ciudad, se plantea cómo va a ser esa futura ciudad, ese espacio que mediaba entre Arenales y Santa Catalina. Y lo hace de esta manera, lo hace cogiendo un lápiz grueso, de mina blanda, y lo hace deleitando esos dibujos sueltos, afrancesados, llenos de ejes, llenos de arcos, llenos de tridentes, que organizan un paisaje urbano desde Arenales hasta Santa Catalina, llegando a proyectar también lo que va a ser el desarrollo de Mésar y López como primer Jaime de lo que León iba a ser. De tal manera que en 1930 aparece el plano definitivo del ensanche de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ejecutado por este arquitecto, que retrata lo que iba a ser la imagen final de nuestro grupo. Por tanto, un proyecto perfectamente pensado para ser ejecutado desde esas condiciones de clasicidad académica. De tal manera que cuando veamos, por ejemplo, ya una imagen aérea, donde se observa el eje de Tomás Morales, y el tridente que forma la calle Senador Castillo de Juárez, o la calle Ángel Guerra, y lo veamos cruzado con el eje monumental de la plaza de Feria, y el tridente de la calle Jerónimo Francón y la otra portita que no recuerdo como se llama, estaremos ya observando como Miguel Martín había recuperado todo ese utensilio de formas clásicas afrancesadas para hacer un tejido urbano monumental. El segundo ejemplo que les pongo en la arquitectura, porque está en el cartel de las jornadas, quizás sea el edificio más emblemático desde el punto de vista modernista de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. No es el segundo, desde luego, los hay, mucho más grandes y mucho más espectaculares. Pero este es el, vamos a decir, el icono de las postpartes. Bueno, decíamos antes que el art nouveau, que se denomina todo ese conjunto de tendencias que surgen al principio del siglo, y que tienen que ver un poco con lo que también se denomina la Belle Époque. Aquí hay distintos nombres en función de las distintas fotografías en las cuales se desarrolla. Arnubo, Einstein, Jürgenstein, Jürgenstein, Iberti, o del mismo en España, con aquí arquitectos tan conocidos como de Medjugorje, de San Francisco Mora, o de Medjugorje, o Chifar, Carafal, o el propio Antonio Palacios, que transita en su primera época profesional a través del modernismo. Y en Gran Canaria en concreto, pues tenemos a Laureano Arroyo, a Fernando Navarro y a Rafael Massanet, que es el autor del kiosco modernista. Y fuera de todo esto, aunque muchas veces hablamos de él como modernista, se encuentra Antonio Gaudí, que Antonio Gaudí, bueno, pues en realidad él hizo su propio estilo, aunque coincidió temporalmente con la época del modernismo. Demetrio Rives, 1906, arquitecto que trabaja para la Sociedad Estatal de Ferrocarriles, y que hace un sinfín de estaciones de ferrocarriles en todo el territorio nacional. Hace esta apariencia que quizás sea la más representativa de ese nuevo estilo modernista, de esa manera de hacer, de esa manera de conjugar la arquitectura con el resto de las artes y de los oficios, para que entre todos construyan un nuevo valor unificado a través de los detalles, a través de la proliferación de motivos hechos con cerámica que ensalzan los nacionalismos que en aquel momento están en auge, pero también el valor de lo local, de lo nacional, de la arquitectura. Las vidrieras, esos edificios, esos entornos de salones llenos de toda esa parafernalia que el modernismo se hace dueño. Otro ejemplo, Francisco Mora, en el mercado de Colón de Valencia, un maravilloso escenario en el cual se dan cita toda esa utilización de los nuevos materiales del hierro forjado, del hierro colado de la cerámica, de las vidrieras, etc., muy a la manera también de la secesión. Estos son, conjuntamente con Antonio Palacios de Madrid, que organiza también para la sociedad ferroviaria de la ciudad todo el sistema de estaciones de metro y todos los interiores siguiendo esas coordenadas modernistas. Hay quien dice que llega a su culmen en el edificio del Círculo de las Altas de Madrid, dentro de las coordenadas del modernismo, y que influye, y como decía antes, arquitectos locales. Influyen a Fernando Navarro, a Laurel Norroyo, de Rafael Massaner. Fernando Navarro acaba siendo el suegro de Rafael Massaner. Casa con la hija de él, y trabaja con él, en algunos proyectos, en las casas comunistas de Triano, en algunos proyectos tan importantes como este, del que hablará Maravillosa González, edificio del gabinete literario. Pero también es autor, el solo, de otros edificios, como ven ahí los conocidos como el Hotel Madrid, en la Fundación de Rafael y tantos otros. Pero bueno, en concreto este, en concreto, lo que forma parte del cartel de las jornadas, que es el que es un modernista, que lo realiza el año 1923. Perdón, 23. Y que al final vino a ser el lugar, ya no solo del cartel, sino el lugar de cita, de muchos ilustres, perdón, de muchas protagonistas y protagonistas ilustres de aquella época, que seguro que en su entorno, su terrazo, en su interior, consumirían algún refresco, algún helado, algún café o alguna cerveza, como reza en las vidreras de las cuatro fachadas del kiosco. Una pena que ese kiosco no sea un vic, y yo insto al ayuntamiento a aprovechar que lo tenemos aquí, a su concejal representante, para que lo declaren cuanto antes y lo quieran y lo cuiden mucho. Muchas gracias a todos. Aplausos